Everybody get your fucking hands up Hola que tal pandilla como estan Bienvenidos a Last Day Honor Capitulo numero 9 Asi es compañeros ya vamos en el capitulo numero 9 Y en esta ocasión me encuentro Juntando un poco de madera Ya que he estado ampliando mi zona Ahorita se los voy a mostrar La verdad que ya Quiero poner este muralla En todo alrededor de mi zona Asi que para eso estoy juntando Mucha madera Espero que nos vaya bien y como pueden ver ya soy nivel 32 solo de estar farmeando La verdad Ay un gordo A la madre no quitate tu wey Come 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 Vamos 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 Ay no que me mata que me mata Que me mata y viene otro castral A que si puedo A que si puedo contra los dos Genial pinche gordo Dios Vamos contra Kalista Vamos Vaya por dios Pero que gran pelea compañeros Salimos victoriosos Vamos a ver que nos da el gordo Pura basura Y tu que tienes Ok Pues si me llevo la mochila La verdad Si 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 yo creo que si esta muy bien Me tomo esto Y vamos a ver Miren aqui uno muerto 27 121 Ok Y si visitamos el bunker Estamos llenos 27 121 Pues vamos a ver que podemos hacer Déjenme mato estos Por cierto no he agarrado las cajas Que estan en este terreno A ver vamos a buscar las cajas Ahora mismo me siento inmortal Y la verdad Ya que mate al gordo Y al otro A ver Aquí hay una caja Vean cuantos mobs Hay ahí arriba Mobs Cuantos zombies hay Vaya por dios A ver yo creo me llevo esto Esto lo dejo Esto tambien lo dejo Y esto lo dejo Y me estan matando Como Como Dale 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 No te dejes Vamos vamos Genial No 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 Que hizo un buen No puede ser posible Tenias que irte para alla Ay dios mio Ay dios mio Me largo de aqui Pero me llevo estas vallas Ok adios Ok vamos a casa Dejar todo Y yo creo que nos vamos a ir A visitar el bunker Ya que se actualizo el juego Y dicen que es mas facil La verdad no lo se Corremos Corremos No estamos ahorita Para perder tiempo Era 27 121 Ok perfecto Y ahorita lo confirmamos Creo que en nuestra radio Nos dicen Asi que vamos Para alla Eh Quiero Quiero juntar materiales Para hacer lo que seria La torre de radio Para ver eso De los clanes La verdad que tengo Mucha curiosidad Para ver como funciona Oh vaya por dios Y mi pantalon Yo tenia un pantalon Que me robe Aqui que podemos poner Tornillos Traje tornillos Si traje un tornillo Eh la mochila Tambien la podemos poner Hasta ahorita Nada mas Ok Por aqui tengo Un cofre Donde estoy aventando Todo Miren Esto es lo que he conseguido Me va a llevar Yo creo La pistola Para lo que seria El bunker Eh Dejamos esto Eso no me sirve Y me va a llevar Tambien Este de arma Y yo creo Que esto Los demas materiales Los voy a dejar Por ahi A ver Dejamos esto Y esto Creo que eso No lo ocupo Ya que se abren Las compuertas Y esas cosas Vaya por dios Esto lo podia poner En la moto Y si no me equivoco Aqui tengo mochilas No tengo mochilas Aqui No A ver De este lado Aqui Aqui si tenemos mochila Ya no puedo llevarme nada Ok dejamos esto Y esto Y la lata Y usamos esto Y esto lo dejamos por ahi La madera Tambien la voy a dejar Por aqui Vean todo lo que tengo De madera Es un bueno Y dejamos esto Aqui podia haber dejado La cinta Vaya por dios Esto creo que tambien Lo tengo que poner Si no me equivoco Eh A ver Vamos a ver Que tengo que poner En la mendiga moto Que no me acuerdo A ver Por este lado Camina bien Hola Napoleón Ah Ok Veinte de estos Es en serio Con Problemas Logre juntar uno Le voy a agarrar los tornillos Necesito los tornillos Otra mochila Y lo Que son como Empaques No Déjenme ver si tengo Eh Disculpen No me acuerdo La verdad Tornillos Mochila Aqui hay tornillos Perfecto Mochila Y los empaques Eso no O algo asi Si A ver No Esos cofres son de madera Este Piedra Y plantas Eh no Voy a llevar otra pistola Ah Necesito una de estas licencias De verdad Me recargo Yo no tengo Ay que hice A ver Entonces metanse ahí Aquí por la piedra Aquí dejamos esto Que no me sirve Esto si Eh Ok Aquí Voy a dejar la piedra Eh Pues creo que ya no A ver Vamos Salto No puedo A ver De este lado 27 121 Ok Vamos por acá A dejar Las cosas En la moto Ok Dejamos esto Que va aquí abajo Perfecto Los tornillos Ya los juntamos Y la mochila Genial Ya nos faltan Pocas cosas Pero estos Que son Parte del motor Nos va a costar Uno y parte del otro Así que pues Quien sabe hasta cuando Lo consigamos A ver Vamos a dejar De ahí un espacio Ok Me llevo Esto no Yo creo que con esto Que llevo Voy bien Me voy a llevar Zanahorias Creo que tengo En el huerto Genial Más zanahorias Y les voy a mostrar Lo que sería El terreno Miren Creo que se puede mostrar Más fácil así A ver Así Perfecto Miren De este lado Pues prácticamente Estoy haciendo Como secciones Estoy poniendo Muralla Casi todo alrededor Como pueden ver De este lado Casi no hay secciones Pero igual va a haber Un buen Precisamente Por si quieren Venir a robarme O algo así Pues les cueste trabajo La verdad Que rompan muchas cosas Aquí está mi compañero Aún no tiene nombre Igual y lo llamamos Whis Se parece mucho a él Así que pues Es todo lo que llevo Construido Mi zona de cofres Miren La verdad son un buen De cofres Los que tengo ya Los pienso dividir Igual en varias habitaciones No dejar tantos juntos Porque si no Me pueden robar igual Así que pues Vámonos al bunker Es 27 121 Espero que pueda entrar Sin la licencia esa 27 121 27 121 Ok perfecto Y esta ocasión Tengo que llegar Más lejos De lo que llegué La vez pasada A ver Bunker alfa Corre Ok Mientras que llega Pues Vamos a ver Que necesitamos Para la torre De radio Es esta Si no me equivoco Y esto Como lo consigo Y esto No pues no Compa Nos falta un buen Para esto No No puedo ir A los bosques De roble Ya que están Hasta allá Arriba Y me dice Que necesito Un vehículo Todo terreno Y todavía Ni siquiera Tenemos la moto Si alguien sabe Este Como conseguir Este Lo que sería Tablones De esos Más fácil Por favor Ayúdenme Díganme No sean así Ok Entramos Directamente Ya está abierto Y Ya no hay nada ¿No? O sea que si se queda Lo que habíamos agarrado Ya ¿No? A ver 27 121 Vamos Vamos Ábrete Ábrete Sésamo Ábrete Sésamo Genial Y bajamos Ok Dice que el horno Vale Vamos muchacho Apúrale Según esto Ya había como Un vestíbulo O algo así Si no vi mal Ah miren Si Ya es diferente Esto no estaba antes Pues vamos a ver Que podemos agarrar Ok Si es diferente La verdad Así no estaba Que yo me acuerde Bueno Agua y cerveza La verdad Este Me había agachado Vi un punto rojo Ahí Voy a ver Si lo puedo agarrar Descuidado Sangre 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 Uf ¿Y tú qué me das? Nada Me como unas zonorias ¿Y qué más puedo agarrar Por aquí? Nada Aquí adentro Así puedo agarrar algo Pero tenemos que dar la vuelta Para poder entrar Y hay un mordedor rápido No sé cuál ir La verdad Ok Aquí no hay monstruos Nada por aquí Que pueda agarrar ¿Verdad? No Ok Por acá hay otra puerta Vamos a ver Hay uno Hay uno ahí Es un gordo No sé si matarlo Porque pues no hay nada aquí A ver ¿Qué podemos hacer? Con este ¿No? Ok Entramos Quítense Vaya por Dios Que tienen un chingo de vida Dame algo ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Un buen de kit de supervivencia Cupón para canjear Por un kit de supervivencia En el terminal del búnker Se puede encontrar En el búnker O en otras ubicaciones Peligrosas A ver A ver A ver No entendí Cupón Para canjear Por un kit de supervivencia En el terminal Del búnker Estamos en el búnker ¿No? ¿Y dónde se canjea? ¿Dónde se canjea? ¿Aquí? No sé La verdad No sé Espero que Alguien de ustedes sepa Yo sé que ustedes saben Así que si pueden Echarme la mano Decirme ¿Dónde? ¿Carajos Está eso? Se necesita Tarjeta de supervisor Vaya por Dios Y aquí viene Uy Otro cupón Genial 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 Eh Déjenme Como algo Ok Y acá Me comeré esto Para completar el 100% Nos va a hacer falta eso Nos va a hacer falta Lo que sería Comida A ver aquí Una terminal ¿Será esta? Terminal de la caja De la caja Si nos podría contener O no Los siguientes objetos Comida Armas Pieces Medicina Recursos Necesito 20 cupones Pero que se les está Ay Dios mío Es un buen No es un buen para ¿Cómo el carajo Voy a conseguir 20 cupones? Oh genial Pues a lo mejor Si se puede ¿Esto qué es? No es nada especial Pues lo tiramos ¿No? Bueno Lo dejamos aquí Porque si a las dudas Ok Pues vamos para acá Acá veo Otros mobs Otros este Zombies Y rájale Genial Subimos de nivel compas Esta arma se me está acabando Necesito cambiarla Ok Traemos la otra Vi que había un truco De las armas Para matarlo Sin que se te gaste El chiste es Ponerle un automático Que dispare Tú te vas a tu inventario Y presionas una y otra vez La mochila La arma Pues al parecer Si se consiguen Rápido los cupones Genial Ok Nada de aquí No puedo agarrar Nada más A ver En esta terminal ¿Qué pasa? Aquí son los cupones Rojos Ok Ok Aquí ¿Aquí qué? Ah Aquí es para Irte a otro Nivel Por acá había otra puerta La puerta pegada ¿Cómo que la puerta pegada? No le puedo dar No puedo No puedo compas Y me llevo esto Esto me lo voy a tragar Para tener espacio Uff Bueno pues Estamos en el piso Número uno Así que vamos al dos Vaya por Dios Está muy Muy bueno Esto de los cupones Creo que podemos Canjear cosas buenas El chiste es que No sé si Sean difíciles De encontrar Espero que no La verdad Así que pues Vamos a Bueno más bien Voy a tratar de juntar Lo que serían Muchos cupones Para que así este Aquí no puedo Activación de terminal Necesaria Acá es donde me mataron ¿Verdad? Sí, sí, sí Estoy recordando Aquí son los que te abrazan Aléjense de mí ¡Puercos! ¡Aléjense! Ok Quítate, quítate Quítate, quítate Eso, perfecto El carajo Ahí nos vemos Ok Y ninguno me da cosas ¿No? No Me deben de dar cupones De esos Este sí Ah, genial Tú sí sabes Morro Tú sí sabes Gracias Ok No veo puntos rojos En En lo que sería El Joder ¿Y cómo entro ahí? No puedo Me recargo Pero si tenía toda la vida Tío, tenía toda la vida No puede ser No puede ser Mis cosas y mis cupones Ay, ya por Dios Ay, Dios mío ¿Qué hice? Pues ni modo Tenía que haber dejado La verdad Tenía que haber dejado Mis cosas ¡Oh! Pinche coraje Güey A ver ¿Qué me puedo llevar? Aquí están Las armas Pues me llevo esto Y este Tengo que recuperar Mis cosas Sí o sí Me voy a llevar comida Estas ¿Qué más me llevo? Esto Díganme que tengo De esos kits De Que te Regeneran toda la La vida A ver ¡Oh! Genial 11 Pero no me voy a llevar Todos No, no, no Ay, güey ¿Para qué lo usé? Ok Con 5 Yo creo que me basta No tengo nada de ropa ¿Verdad? Esto ¿Para qué será? Una tarjeta de acceso Como en el búnker Secretamente Romeo Pues no tengo No estoy en ese búnker Así que no Me llevo esta pistola También Y ya Y ya Creo ¿Esto para qué será? A ver Pisas para crear ¡Oh! Y por este lado Pues más de lo mismo ¿No? Creo que me tengo que llevar Más comida La verdad A ver Por acá Por acá Me llevan De aquí Me llevan a mitad Ok Dividimos Y dejamos 10 Y nos llevamos 13 Yo creo que con eso Así que amigos Vamos a tratar de recuperar Nuestras cosas En serio Que qué pinche coraje Qué pinche coraje La verdad ¿Qué es el gordo? Creo que es el que Hace un buen de daño Espero que estén mis cosas Espero que estén mis cosas La verdad No sé si me las dejen Y se nos está acabando La energía Compañeros ¡Uf! 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 Otra cosa que tenía que preguntarles Es que si Por ejemplo Si le robo al vecino Después de un tiempo Vuelve a regenerarse Las cosas que tenía O hay cosas diferentes O algo así O una vez que lo roba Ya no puedes volver a robarle Eso tampoco Aún lo tengo muy cierto Así que pues Lo investigaremos Próximamente Uf En serio Que me dio coraje Me dio coraje Que me hayan Matado así ¡Ah! Aquí otra termina ¿No? Ah no Esa es donde Abro las cosas Estas Ok pues vamos a entrar Era en el piso 2 Si no me equivoco No sé también Si me salgan otra vez Los zombies Ah no Porque hace ratito No salieron Verdad Ok pues vamos Para acá ¿Para dónde era? Por acá no Por acá Por aquí Abrimos Y al 2 Vamos 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 Ese pinche zombie Vi cómo lo mato ¿Cómo lo mato? ¿Ustedes saben Cómo lo mato? Ok pues vamos Por nuestras cosas Por acá deben de estar A ver Es que aquí camina muy lento Me tengo que equipar No Esto La pistola Yo creo que con la pistola Le puedo dar en su maíz A ver A ver Vamos rápido Ahí es muy lento La verdad A ver Genial Si aparecen todos muertos Me recargo Me recargo Y ahí viene el gordo Ahí viene el gordo Pinche gordo No debo dejar que se me acerque Porque Me mata de un trancazo Me recargo Tiene un buen de vida No me va a alcanzar ¿O sí? La pistola Vamos Vamos Cinco más Cinco más Uff Uff Compañero Así pudimos Hola Vamos a ver Si tenemos nuestra Nuestras cosas Alguien me dijo Una vez Que en los bunkers Si eso Si se quedaban tus cosas Genial Genial Ahí está mi lápida Uff Coger todo Vaya por Dios A ver Equipar 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 Hacer todo Y aquí viene lo bueno ¿No? A empezar A elegir Que llevarnos Y que no Ay Dios mío Pues esto lo puedo usar ¿No? Prefiero usar esto No, no, no Mejor dejame la cerveza No, no sirven para nada Y me llevo esto ¿No? Y esto A ver Espérenme No, pues no Necesito llevarme esto aquí así Tengo 97 Así que vamos a Comernos esto Pues ni modo Me lo como Y lo quitamos Del inventario Y nos llevamos Ay, pero ¿qué hice? Me había dejado esto Vale, pues ya dejamos eso ahí Y por aquí hay algo Hay como un locker O algo así Lo abrimos Espero que haya Algo bueno Pues más cupones Ok Acá hay otra puerta Abominación tóxica Hay una abominación tóxica ¿De qué lado? No me voy a meter La verdad Me da miedo ¿Aquí qué hay? Despacio Pinche gordo Ahí vienes a castrar, güey Órale, vente Espero que me alcance el arma Necesito también encontrar Una forma de De comprar armas de estas La verdad es que se hacen el paro Aplastador G-Diondo dice Ok, no me baja mucho Perfecto Y más cupones Genial, genial, genial Y déjenme como Ok Y nos volvemos a agachar Esta pistola La verdad que me encanta Mato Escupidor tóxico Ok Pues yo creo que lo tengo que matar Con esto ¿Cuánto baja? 45 Y la pistola 20 No, pues sí con este Ok, preparados Amigos, eh Quítate, quítate Que voy a pelear Rájale Oh Oh Que chingón es este martillo No, pues ya me gustó Más que la pistola Compañeros Uh Ahí hay más mordedores Ok, yo creo que así puedo Contra estos Como Genial, genial, genial Perfecto Lo volvemos a agachar De este lado que habrá Ok, no hay monstruos No hay monstruos En esta habitación Miren, ahí hay Dos gordos Y el gordo Que te mata de un golpe ¿No? No sé bien Cómo se llamen Pero Ay Dios ¿Por qué me hacen esto? Yo la que ¿Qué carajos dejo? La pistola Que está casi por romperse No la quiero dejar Porque Creo que hay alguna forma De De volver a A repararla O algo así Genial, perfecto Así que no me quiero arriesgar A tirarla Porque si no después Igual me van a estar diciendo Pero ¿Qué hiciste? Si eso lo podías Este Reparar Pero aquí vi que había Como algo Creo que no Nos agachamos Y se me está viendo Vamos, vamos Si puedo, si puedo Si puedo, si puedo Si puedo, si puedo Genial, perfecto Creo que lo estamos Haciendo bien La verdad Ehm Aplastador Orondo Tengo que salir a fuerzas Por ahí Ya no tengo de otra Agáchate güey No hagas ruido Los de hasta allá atrás No me ven Lo tengo que matar Acá adentro Para que los otros No me No, no Mi martillo se rompió No, 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 no Ok, ok, ok Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No pasa nada Agarramos lo que haya aquí Si vemos que hay peligro Me voy a regresar Compañeros Voy a irme Ok Ese Ese me sirve Mira ¿Qué hago? ¿Qué dejo? Voy a usar esto Voy a usar esto Lo siento Lo voy a usar A ver A ver Veo Veo Una manija ahí Creo que la tengo que cerrar Si, perfecto Aquí hay alguien Aquí hay alguien Compañeros Se está moviendo El grande Se llama Mil de vida A ver A ver A ver Lo quiero ver Lo quiero ver Vean Vean Ahí está abajo No manches Esa madre ¿Qué es? No manchen ¿Qué es eso? Que está en el radar Una madre Es una torreta Es una torreta Si me va a disparar Y va a empezar a Alertar a los demás ¿Saben qué compañeros? Voy a dejar todo Por si me matan Y pues Regresamos en otra ocasión La verdad me dio miedo La verdad no quiero perder Lo que hemos conseguido ahorita Se me hacen cosas muy importantes Así que Me largo Me largo Me regreso ¿Aquí qué es? Aquí se me van a matar Aluminación Aplastador Aluminación Aplastador No No me arriesgo La verdad no me voy a arriesgar Voy a dejar todo Compis Y vamos a A ver que Aquí está el grandote Que maté A ver para qué sirven Estas cosas que agarré No me alcanza para nada ¿Verdad? Creo que no Ok Regresamos al 1 Uf En serio que me puso Con mucha atención Casi como cuando jugaba Resident Evil La verdad ese juego Me encanta El de Resident Evil Así que pues Vamos Ok Vamos a ver De aquí No Necesito 30 rojos La otra Por Dios Pues no No nos alcanza Para nada Así que me decía Aunque estaba pegada ¿Con qué la despego? ¿A trancasos? Y me llevo esto No podré dejar Aquí Las cosas Si dejo aquí las cosas Y me matan Después regreso aquí ¿Se quedarán? Pues no lo sé Tampoco Y aquí necesito La tarjeta De supervisor Ok Se parece que está Sentado ¿No? Ey Ok Nariz Por aquí Y nos piramos De aquí Nos largamos Compas Nos largamos Me voy Lo siento A ver Me da cosa Perder O morir Ahí Y perder Todo lo que hemos Conseguido Pero Lo voy a dejar Y trataremos De regresar ¿Vale? Cierto No me alcanza El tiempo La energía Que tengo Ahora mismo No me alcanza Para ir y volver A ver Vamos a ver Si nos alcanza Aunque sea para volver Por favor Dime que sí Y si no Pues me tendré Que aventar Lo que sería El comercial ¿No? Si cierran Dos días Vale Perfecto Ok Pues no me alcanza Necesito 33 Así que un corte En lo que veo El anuncio Y volvemos Pues ok Compis Ya nos alcanza Así que Vámonos Directo A casita Vamos a hacer Algunas cosas Por ahí Y ya Vale Ya estamos aquí Entramos Vamos 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 Muchacho Vamos Ah Pero no tengo Cofres Ay Dios mío Ay Dios mío Una tras otra Una tras otra Donde puedo Dejar cosas Aquí no traigo Nada No 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 traigo Nada de aquí Uy Que tristeza En serio Que tristeza A ver Por aquí Ah Ya vimos eso El cofre Ok Aquí podemos Dejar estas Y Las vendas Y Ya Creo que ya A ver Por acá Armas Aquí puedo Dejar armas Pero no Aquí A ver Decesamos Ok Aquí podemos Dejar la pistola Esta Que está Ya gastada Ese martillo La verdad Que lo voy a extrañar Se hace un buen De daño ¿No? El martillo A ver Aquí Pues aquí voy a dejar La otra arma Ah no Pero me voy a ir Con la arma Vamos a ir A pelear todavía Uh ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Voy a dejar aquí Cupones Todo esto de cupones Ok Pues ya Estas demás cosas Tengo que buscar Donde dejarlas Aquí Perfecto Aquí Este con este Este aquí Este me lo llevo No voy a hacerle Además Que en verdad Lo ocupe Y me voy a arrepentir Así que me lo llevo ¿No? Ok A ver ¿Qué llevamos? La pistola Esta cosa con clavos Comida llevo Bien Perfecto Yo creo que Sí vamos bien Así que Amigos Pues vamos Vamos No sé si La verdad Vamos mejor A poner Lo que sería Algo de maderita En nuestra casa Ya que he estado Juntando un buen Pues vamos a aprovecharla Para que ustedes vean También como Más o menos Voy construyendo Ok A ver Donde me quedé Por acá Estoy cerrando Primero lo que sería El perímetro Por ejemplo Aquí vamos a poner Lo que sería Una puerta Ponemos más de esto Vaya por Dios Que lo puse Mal ahí Ok Quiero poner Otra puerta Por aquí A ver Por favor Eso Perfecto Y poner Lo que sería El muro Para cerrar ahí ¿Vale? Y aquí poner Otro así Por si quieren entrar Lo mismo De este lado Una puerta Y cerrar Perfecto Y como sé Que van a romper Esa pared Vamos a poner aquí Esto Y otra puerta ¿Vale? Aquí necesitamos Pared Así Perfecto No puede ser Más chico Esto La verdad Que tristeza Estaría mejor Ok Así se vería La casa Ya estuviera Todo cerrado No se vería Nada hacia afuera Ok Ahí está Napoleón Por aquí Necesitamos poner Yo creo más Ahí está Nuestro querido Amigo zombie El Wii Se llama Se va a llamar Wii ese zombie Ok Perfecto Bien Pues por aquí Yo creo Puedo poner más Para dividir Un poco Así Y una puerta Y por aquí También Una puerta Y así Perfecto Si 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 Y aquí Así Así para que Crean que hay Hay algo Ok Perfecto Ahora vamos a Ay vaya por dios Es que ese perro Ese perro En serio Lo voy a matar Ok Vamos a poner Hacer tablones Aquí Porque vamos a necesitar Mejorar pronto El suelo Así que vamos a poner Hacer Nos llevamos esto Lo guardamos aquí Vaya por dios Es en serio Es en serio Perro Perro Cállate Ok Vamos a dejar Esto Y esto También lo dejamos Ok Pues ya se Medio cayó El perrito Bonito Precioso Así que vamos A poner esto Aquí Para tener Más zanahorias Y de este lado Déjenme ver Que dejé Porque de verdad No me acuerdo Ok Esto que yo Creo que no No me conviene Ahí Ya que el té No me ayuda mucho Y aquí Si necesitamos poner Lo que sería Más madera El cuero También Me lo voy a llevar Para acá Para que siga generando A ver Necesito madera 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 Aquí está Perfecto Llegamos esto Para ponerle combustible Y no sé Para qué me sirve El cuero A ver Vamos a ver Amigo Mira Pues necesito Unas de estas A ver Son tres plantas Y tres de estas cosas De ahí Ok Me llevo esto Las plantas Y si tengo De esas cosas A ver Por aquí Perfecto Miren Miren Si tenemos A ver Vamos a construir Una Camisita De estas Ok Y no las ponemos Podría ser una gorra O algo A ver Amigos Si se puede Pero Necesito aprenderla Y no quiero gastar Eso ahí No sea de costura Se usa para trabajar Todo tipo de telas Necesito esos lingotes Y aquí Que necesito Esto si lo tengo Pero esto Esto creo que no A ver Cuantos lingotes Tenemos Uno Es en serio No pues no Solamente uno Compis Vaya Por dios Voy a poner A fundir Más Acá Si son de estos No Si Si Ah Pero tengo que esperar Que acabe De crearse Ese Aquí tengo Seis Y uno Serían siete No sé Cuántos lingotes Me den Por cada Contrato Trabajadores Debo construir Una torre De reloj Son dos De esas Y me dan Un lingote Y cuatro Y me dan Uno Ok Pues no Esa torre Esa torre La tengo que construir Si o si Pero que necesito Esto si lo tengo Me faltaría esto Lingotes de acero Y tablón de roble Al cual no podemos ir Ay dios mio Porque a mi Aquí necesito Poner carne Vamos a dejar Las cosas Que agarre Esto lo dejamos Aquí Acá dejamos Lo que sería Esto El hierro El hierro este El hierro este Lo agarre por aquí A ver A ver Este si Necesito dejar A ver Ah Por dios Como me molesta Eso eh Ok Así 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 Dejamos esto También El agua Y yo creo que Ya no Porque la comida La podemos dejar Del otro lado Y tenemos Un cofre especial Para lo que sería La madera Así que dejamos Esto aquí No la comida no Y la madera Acá en su lugar Perfecto A ver Que más podemos hacer Estoy viendo Que más Ah Podemos hacer esto Trampas de pincho Es que Requiere Diez cuerdas Y esas también Cuesta trabajo Conseguirlas Así que No sé No sé Si nos salga Benefico Eso O no Necesito También Lingotes De hierro Vamos a tener Que Farmear Mucho Mucho De ese material Para poder Cocinarlo Y se convierte En lingotes De hierro Ok Pues no No puedo La verdad No puedo Aquí está El armero Nivel 34 Se necesita Para hacer armas Y estamos En el nivel 33 Compañeros O sea que Ya casi Ya casi Lo logramos Bueno Voy a dejar Por aquí El episodio La verdad Este No quiero Hacerlo más largo Más que nada Porque pues Ahorita no puedo Hacer nada No tengo energía Y no tengo Materiales Para hacer cosas Así que Pues ni hablar Si ustedes Ya tienen Su torre de radio Por favor Díganme en los comentarios Cómo funciona O para qué sirve eso De los clanes Me gustaría hacer un clan Para toda la pandilla zombie Así que pues Sin más que decir Muchas gracias Por ver el video Si te gustó Deja tu like Y comparte Y hasta la próxima Pandilla Bye Bye